Durante la época de frío, y de las terribles heladas del invierno que azotaban en un pequeño pueblo, un hombre muy piadoso, de buen corazón, acogió en su hogar a una culebra. El hombre cuidó de la culebra todo el invierno, manteniendo la calentita en su casa, pero cuando el invierno se iba y llegaba el verano, la culebra comenzó a reanimarse con el calor, y quiso atacar al hombre quien la había estado cuidando. El hombre le dijo a la culebra que se fuera de su casa, pero la culebra no hizo caso, y en lugar de obedecer la orden se lanzó para morderle. Moraleja de la fábula, el hombre y la culebra. Los malos pensamientos, envidia y rencores, son como la culebra que se guarda en invierno, descansan en el hogar de nuestra mente, recuperan sus fuerzas y se preparan para atacar. Una estrategia más adecuada es atajar el mal desde el principio, ya que si llega a echar raíz, cuesta terminar con él. Porque como en la fábula, el mal se resiste a abandonar nuestra casa. Como una mancha, es necesario limpiarlo, antes de que sea permanente. Deja un comentario. Comparte tu opinión. Es muy valiosa para nosotros.